En el presente, el Ashtanga Yoga ha sido confundido con un yoga meramente físico, que carece de profundidad espiritual. Esto en parte es cierto, ya que nos hemos olvidado de las raíces que lo fundaron y edificaron. Nuestro proyecto es transportar al estudiante a otras dimensiones paralelas, reintegrarlo a ese mundo, más allá del tiempo y del espacio. Con este sistema, la mente del alumno se expandirá sin duda alguna, con la claridad del cristal, a través de un cosmos intrínseco de paz y armonía. La historia de la Ashtanga comienza dos mil años atrás, en Gonarda, al este de India, con Patanjali, quien escribió el Mahaviyasa, el Ashtadhyayi y los Yoga Sutras, que es el libro que lo inmortaliza. En los Yoga Sutras encontramos cuatro capítulos, llamados Padas. Entre ellos, se encuentra el Sadanapada, que consta de 55 sutras, donde se describe el Kriya Yoga, o Yoga de la acción, y el Ashtanga Yoga, o Yoga de las ocho ramas. El Ashtanga Yoga de Patanjali es un yoga sumamente místico y espiritual, que tiene como enfoque esencial la iluminación total del practicante. Se cuenta que después de mil años de escritos los Yoga Sutras, el Yoga comenzó a degradarse y perdió su enfoque subjetivo. Aquí es donde aparece Vamana Rishi, un seguidor ferviente de los Yoga Sutras. Él toma en este momento las riendas del Ashtanga Yoga y escribe el Yoga Kurunta, inyectándole nueva vida a la práctica de la Ashtanga Yoga. Dicho libro sigue las ocho ramas al pie de la letra y revela instrucciones específicas de asanas, pranayamas, mudras y meditación. De Vamana Rishi se sabe muy poco, sin embargo, se lo reconoce como un santo iluminado de los Himalayas. El tiempo corre y entre los yoguis de los Himalayas, el libro cobra vida, fama y luminescencia. Ramo Mohan, un yogui muy avanzado de los Himalayas, en el área de Tibet, que vivía en una cueva frente al lago Mano Sobara, uno de los lagos más pulcros del mundo, adopta el libro y comienza a transmitir sus enseñanzas. La historia sigue y un día un yogui muy dedicado, Krishnamacharya, camina infatigablemente en la nieve por días y noches, hasta que encuentra la cueva de Ramo Mohan, quien vivía con su esposa e hijos. Cuando llega, Krishnamacharya ve a un hombre como de 75 años, con energía magnética y potente, en la puerta de la cueva. Él intuye que el Señor es Ramo Mohan. Sin embargo, tal persona era tan solo uno de sus hijos. El hijo lo hace entrar a la cueva y aquí él lo introduce a su guru, por primera vez. Una persona de contextura fuerte, ojos poderosos y energía hipnótica. Algunos dicen que Krishnamacharya, conmovido, se arrodilló y lloró de alegría. Krishnamacharya fue entrenado arduamente por siete años en yoga, mientras seguía una dieta que constaba solamente de frutas. Después de siete años, su guru le dice que ya se encuentra preparado y que el pago requerido es que propague la Ashtanga Yoga del Yoga Kurunta por el mundo entero, que se case y viva una vida en familia. Él acepta tal reto y va de regreso a la civilización. Krishnamacharya viaja a través de toda India, transmitiendo el método a un sinfín de personas, dejando profesores capacitados en todas las esquinas habidas y por haber. Y en sus viajes, encuentra el Yoga Kurunta, en una biblioteca de Calcuta. Escrito en hojas de banana, él lo rescata y lo transcribe. Finalmente se casa y se acomoda en Maesor, donde le enseña a profesores famosos como B. K. S. Ayangara, Sri K. Patavi Joyce, Ramaswami, Indra Devi y otros. Por otro lado, sigue viajando y entrenando a muchos más profesores. En algún lugar de la historia, al finalizar los años ochentas, después de la muerte de Krishnamacharya, la práctica se comienza a volver muy famosa y mucha gente de todos los rincones del mundo demanda un espacio en los shalas. Las escuelas para acomodar a cientos de personas acortan la práctica y la ajustan a la vida moderna de las ciudades. En el presente, una clase típica, tanto los pranayamas como los mudras y la meditación, son abrazados por el olvido. Esto no estuvo mal en un principio, ya que el cambio cumplió un propósito importante, el de propagar y difundir el yoga mundialmente. Las escuelas carecían de tiempo y espacio y no había suficientes profesores. Sin embargo, en el presente, el propósito inicial cumplió su deber. Ahora nosotros, los practicantes y profesores, tenemos el deber y la responsabilidad de volver a las raíces espirituales nuevamente y no olvidarnos del propósito inicial y primordial del yoga. Nuestro compromiso como humanos es el de evolucionar y cultivar el amor y la paz. Krishnamacharya solía enseñar pranayama desde el principio a sus estudiantes e incluía retenciones de aire durante la práctica de los sasanas, algunos mudras y técnicas de meditación. Esta pequeña diferencia torna a la práctica física en una práctica que le devuelve a la mente su claridad luminosa y fresca. Patanjali dijo impreso en sus sutras Yoga Chitta Vritti Niro Daha Yoga es la cesación de todas las fluctuaciones mentales. Nunca nos olvidemos de este punto esencial. Namasté Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.